Hola que tal amigos, soy Héctor Acosta, nos hemos venido en esta ocasión a la nueva sucursal de Rufians, aquí en el Centro Comercial La Gran Vía, para que usted conozca toda la amplia gama de servicios que tiene para que usted los venga a probar. Aquí en La Gran Vía nosotros tenemos dos servicios, tenemos el servicio básico de corte de cabello y corte de barba, con un valor de 9 dólares, que le incluye aparte del recorte, el lavado, el secado, aplicación de producto, una bebida de cortesía y la mascarilla negra en la nariz. Tenemos el servicio Rufian Service, que vale 18 dólares, ya sea corte de cabello o corte de barba, le incluye una cerveza extranjera, una bebida preparada, le incluye un masaje, la mascarilla es un antifaz, y le incluye también el lavado spa. Tengo que recalcar que nosotros somos la mejor barbería de El Salvador y estamos dando un servicio premium, un servicio completo. El beneficio que le estamos dando nosotros al cliente con la aplicación del ozono, es que estamos, aparte de abrir el poro, estamos sacando impurezas y estamos rejuveneciendo. Entonces, estamos abriendo el poro, estamos sacando impurezas y al aplicar la Black Mask, estamos haciendo que penetre, estamos haciendo una mejor limpieza y estamos cuidando el poro. Cuando se pasa la navaja, estamos evitando la irritación. Nosotros podemos ver en las imágenes que la piel del cliente queda lisa y al final ponemos una toalla fría para cerrar esos poros, porque queremos evitar que al salir de la barbería, con el contacto de tanto polvo y tanto humo, se vaya a ver afectado. Con respecto al cuidado de cabello y barba, Héctor, tenemos una gama de productos extranjeros, tenemos productos veganos también, para aquellos clientes que no les gusta el químico, tenemos productos libres de alcohol y libres de petróleo. Tenemos ceras con fijación media y fijación alta para el cabello y tenemos para la barba aceites y cera para barba también. Recalcarles que estamos en los mejores centros comerciales, tenemos todas nuestras sucursales, ya estamos abiertos aquí en la Gran Vía, esperándolos con los brazos abiertos a todos los caballeros que se quieran cuidar y consentir. Los vamos a estar esperando de lunes a sábado, como siempre, de 10 de la mañana a 7.30 de la noche y los días domingos de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde. Con todo gusto aquí los vamos a atender y a consentir, que es lo más importante.